Buenas chavales, antes de empezar con el vídeo os recuerdo que gracias a nuestro patrocinio con Instant Gaming tenéis hasta un 70% de descuento en muchísimos juegos. Además, si compráis en la web desde mi link, estaréis apoyando al canal para que esto siga on fire. No olvidéis seguirme en mi red social para no perderos ninguno de los sorteos que haremos y sobre todo, aprovechad de esos descuentos que ofrece Instant Gaming. Ahora sí, disfrutad del vídeo. Muy buenas a todos chavales, ¿qué tal estáis? Bienvenidos al canal Sujin, bienvenidos de nuevo a Dragon Ball Fighter, combates comentados y hoy os traigo de nuevo a Gaves con su implacable monstruo Buu contra Aqua, ya sabéis, Aqua el mejor capitán Ginyu del mundo mundial. Y sí, yo le digo Ginyu, hay gente que le dice Ginyu, da igual Ginyu, Ginyu, vosotros sabéis a qué personaje me refiero. Así que vamos allá, aquí estamos. No, dejad la presentación, hostia, dejad la presentación. Vamos allá. O sea, os moló muchísimo el vídeo de Gaves, ¿vale? Con ese Majin Buu, como ya os comento, implacable. Para mí es uno de los mejores del mundo. Puede que haya alguno mejor o puede que haya alguno igual y tal. El de Alione, por ejemplo, es muy muy bueno, pero es que, wow, el de Gaves es también alucinante, ¿vale? Bueno, está recibiendo aquí castiguito rico, vámonos. Uh, creo que lo vamos a ver en este combate. El Majin Buu de Gaves no lo vamos a ver mucho, ¿eh? No lo vamos a ver mucho. Madre mía, cómo viene Aqua, que no es cualquiera, ¿vale? No es cualquiera Aqua. Pero queda mucho combate, queda mucho vídeo por delante. Todavía esto no está decidido para nada. Lleva un Goten también y un Goten y un Tien brutales, ya lo visteis en el anterior vídeo. Pero, joder, con el Capitán Ginyu de Aqua, cómo viene, cómo viene. Bumba, para abajo. ¡Marter! Ahí estamos, presión. Buenísimo. Impresionante, impresionante. Es que, joder, cómo sales de ahí. ¿Cómo sales de ahí, papu? ¿Cómo sales? Cinco barras, ¿eh? Cinco barras. ¿Es muerte? ¡Es muerte! ¡Madre mía, tío! ¡Madre mía! ¡Ojo, eh! ¡Ojo! Solo le queda, solo le queda a Tien. Uf, esto hay que remar mucho, ¿eh? No sé si se va a marcar la remontada padre, pero hay que verlo. Vamos allá. Sigue un poquito. La presión le abre. ¡Qué bonito! ¡Precioso! Pues el final del Tien de Aqua puede ser. ¡Bum! Y level 1. Suficiente. ¡Precioso! ¡Precioso! ¡Increíble, gente! Bueno, aquí llega el Capitán de nuevo. ¡Vamos, Capitán! ¡Uh, madre de Dios! ¡Cómo lo ha confirmado en el aire! ¡Increíble! 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 Es que no hay otra palabra. O el Deathlet. Tienes que escapar ahí. ¡Tiene un Tosentai! Está, está, está remando, ¿eh? Está remando muchísimo. Vale, ahora se lleva el castiguito. Tien con Sparking es de los mejores personajes, ¿eh? Ya os lo digo. Ya os lo digo. ¡Oh! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Ojo con Aqua! ¿Puede ser el final? ¿Puede ser el final de Gaves? No lo mata. Creo que no lo mata, ¿eh? Creo que no lo mata. Creo que no lo mata, creo que no lo mata. Espérate. ¡No lo mata! ¡Un Pixel! ¡Activa Sparking! ¡Dios mío, qué guapo! ¡Oh, shit! ¡Madre mía, ese Tien! ¡Está aguantando! ¡Está aguantando! ¡Alucinante! ¡Alucinante! ¡Vaya Defle! ¡Wow! ¡Vaya defensa de Aqua! Ya está, hasta que han llegado. ¡Uf! Tiene mucho, tiene mucho que remar. Las olas son potentes. La marea es fuerte. ¡Level 3! ¡Oh! ¡Casi! Pero no le... Se le ha acabado el Sparking justo, tío. Justito. ¡Toma! ¡Vaya Confín! Un montón de vida azul. Que pierde 16. Y nos gustaba el Kid Buu. Y nos gustaba... Perdón, el Magic Buu. Nos gustaba el Magic Buu de Gaves. Pero no estaba volviendo realmente a su Tien. ¡Increíble! Se lo carga. Fuera. Y sin gastar barra. Sin gastar barra. ¡Ojo! ¡Ojo! Que esto no lo hemos visto nunca, ¿eh? O sea, yo he hecho remontadas épicas. Ya sabéis, pero... Es que... ¡Wow! Esto... Es que no sé. No sé las palabras. Impresionante. Impresionante. Es que para remar no hay nada como un Tien. Está respetando un poquito. Aqua le está lanzando todo lo que tiene. Está llamando a todas sus fuerzas especiales. Lo pilla con el Dragon Rush. Increíble. Puede ser el final, ¿eh? ¿Lo mata con tanta barra? Tiene siete barras. ¡Ojo! ¡Ojo! ¡No tiene vida! ¡No tiene vida! ¡Pero no pasa nada! ¡Le abre! ¡Increíble! Brutal, gente. No habíamos visto nada igual. Nada igual. Incluso, mira. Alguien quiere ser amigo mío. Gaves habrá dicho... ¿Cómo que me has quitado al Majin Buu pronto? ¡No pasa nada! Tengo al Tien y te remonto solito, solito, solito. Increíble. Bueno, aquí viene, ¿eh? Aquí viene. Vamos a ver si se luce un poco más. Ahora el monstruo Buu, ¿vale? Majin Buu. Le abre el Super Dan. No lo ha alcanzado. ¡Madre mía! El pisopón. Sigue. La gomita. ¡Vámonos! Le hace el reset. ¡Uh! Capitán. Capitán. ¡Que te la lían, Capitán! Vale. El Donut Galáctico. La presión. Increíble. Cómo ha retrasado ese bajo para que luego entre. Precioso. Dragon Rush. Fuera. Quiere al Capitán. Sabe que es el mejor personaje de Aqua. Quiere acabar con él pronto. Lo tiene muy dañado. Más de media vida. ¡Guau! ¡Precioso! Increíble. Está muerto, ¿eh? Está muerto. Tiene cinco barras. Culetazo. Pum, pum, pum. Ha dormido. ¡Mira cómo me cabreo! El Donut y la explosión. Increíble. Es impresionante, ¿eh? Es impresionante. Vamos a ver. Bueno, estoy tan... Tan emocionado. Que realmente... ¿Qué es lo que le ha hecho el Gote en el Donut? O los fantasmas. Creo que ha sido... Que lo ha pillado con los fantasmas, ¿no? En level 1, level 1. De nuevo, aquí los kamikazes. O el deflet por parte de Aqua. Intenta. Sigue la presión. Gaves va on fire. No lo deja salir de esquina. Lleva todo el puto combate con Aqua en la esquina, ¿vale? Lleva todo el puñetero combate con Aqua en la esquina. Le va a matar al 100, ¿eh? Le va a matar al 100 súper pronto. Fantasmitas. ¡Y el segundo level! ¡Guau! Increíble. Increíble. La explosión rosa. Bueno, 16. Vamos a ver. Donut no le entra. El chicle tampoco. Se le acaba de abrir. ¡Guau, guau! Cuatro barras. Culetazo. Vámonos. El machaque. El donu. El otro donu de chicle. El sparking por parte de Aqua. Pero, madre mía, le cae de nuevo. Le pisa la cabeza con el culo. El gordo bat on fire. Level 3 de Gotenks. ¡Madre mía! Esto mola demasiado. Vamos allá. Ahí, haciendo tiempo para que ese sparking se agote. El sparking de Aqua. La única posibilidad que tiene de remar esto. Defensa ahí de 16. El rolling. ¡Guau! Cuidado ahí. El asis de Majin Buu. Siempre me equivoco. No estoy acostumbrado. No estoy acostumbrado a ver a Majin Buu. No estamos acostumbrados. Vaya cruce. Muy buena. ¡Guau! Ese Dragon Rush que impacta totalmente en el Gotenks de Gaves. Le hunde toda la cabeza en el suelo. Vamos a ver el level 3 quizás. ¡Helflash! En azul. Pero no pasa nada. ¡Funciona! ¡Funciona igualmente! ¡Helflash! Ahora adivina. Veremos sparking. ¿Sparking? Sí, sparking por parte de Gaves. Lo ha pillado en el aire con el Superdash. Está muerto. Está muerto. Está muerto. Le ha confirmado con el asis de Majin Buu. Está muertísimo. ¿Le entra? Sí, sí, ¿no? Sí, 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 sí. Está muerto. Reventado. Reventado. Y Gaves se lleva esta, ¿eh? Y esta sí que ha sido por paliza. Esta sí que ha sido por auténtica paliza. Continuamos, gente. Continuamos. El gordito feliz va on fire. No quiere nada. Solo quiere matar. Solo quiere matar y comer. Ahí viene. ¡Uf! Defensa espectacular. De Aqua ahí con los saltitos. Dando para atrás. Ahora sí. Empieza el ataque. ¿Dónde me ibas? ¿Dónde me ibas? Te he visto hay una apertura y te lo voy a hacer pagar. Ahí va. Precioso. Pun. El chicle. Adivina. Oh, se lo ha visto muy bien. Aqua. Vamos a ver. Ojo que Aqua no es cualquiera, ¿vale? O sea, que no es cualquiera. Que es el mejor Ginyu del mundo. Que no es poco. Le va abajo. Llamando ahí las fuerzas. Lleva ahí Barter volando por todo el escenario. Dragon Rush. Pues el final de ese Majin Buu. Parece ser que Aqua se está poniendo las botas un poco. Se ha puesto las botas de trabajo. Quiero un fire. Level 1, level 1. ¡Pam! ¡Pam! Con el androide rematando. Bueno, el androide robot ya me entendéis. Porque creo que 16 era un robot completo, ¿no? No era base... No tenía base humana, ¿no? Le hunde la cabeza. Sigue ahí. De nuevo al suelo. Ese Goten está recibiendo la paliza de su vida. ¡De nuevo el Coman Grab! Increíble. Se cruza. ¡Wow! Vaya respeto. Deflet, ya está. No respetéis tanto. Luego pasa lo que pasa. Ahora es Gaves quien entra. ¡Wow! Buen cruce ahí. Debería de salvar a ese Goten. Muy, muy, muy pronto. Muy ya, ¿eh? ¿Fantasmas? Sí, lo salva. Mucha vida que recuperar. Continúa gracias a los kamikaze. Eso ya estaba muy alargado. No se podía alargar más. Y el Dodonpa, que ha salido un poco tarde. Fuera de aquí. Bueno, Goten se recuperó un poco. Ahí llega Guldo parando el tiempo. Pensa increíble de Gaves. Pero ese confín de dioses de Aqua. Pa' abajo. Cinco barras. Cinco barras. Carga. ¡Pum! Impresionante. Solo le queda a Tien. ¡Ojo, eh! Que ya habéis visto lo que Gaves hizo con Tien. No sabemos si se repetirá. No sabemos si se repetirá. ¡Oh! Le acaba de abrir con... ¡Ati va a parque! ¿Puede ser muerte? ¿Puede ser muerte? Aqua no va a dejar que ocurra lo mismo. Dragon Rush. Muchas barras. Muchísimas barras. Fijaos qué daño. Dios mío, qué daño. ¿Pero qué es esto? Casi lo mata, tío. Casi lo mata. Activa Parking, Gaves. Activa Parking, Gaves. ¡Oh! Guldo lo ha paralizado. Lo ha paralizado. ¡Wow! Increíble. Pues se la lleva. Se lleva esta Aqua. Van 2-1. Os dije que os iba a traer más gordito feliz. Y aquí está. Menudo espectáculo nos están dando, gente. Menudo espectáculo. Esto sigue. Esto sigue. Os recuerdo. 2-1. A Gaves está a un combate de llevárselo. Veremos si puede ser. Ya sabéis. Aqua on fire. Uno de los mejores Knuts del mundo. Es un rival muy poderoso. De hecho, ¡Wow! Vaya castigazo se está llevando el Majin Buu, ¿vale? De Gaves. ¿Cómo ha continuado eso? Qué guapo con el kit de Gs, ¿eh? Ha molado un montón. Tres barras. En azul y todo. ¡En azul y todo! ¡Pero what the fuck! ¡What the fuck! Increíble cómo viene Aqua, ¿eh? Cómo viene Aqua. Le ha quitado al Majin Buu muy pronto. Muy, muy pronto. Vaya tela. Te acaba de comer toda la cabeza esa. Tira para abajo. Esto todavía queda mucho combate por delante. No está todo decidido. ¡Wow! Ha intentado ir el X. Pero había un choque ahí extraño. Dragon Rush. ¡Vámonos! Dañito ahí. Vamos a ver si Gaves puede quitarle a 16 prontito a Aqua. Si no consigue salvarlo. Sí, sí consigue, sí. No lo he dudado. Aqua sabe que 16 es importante. Muy importante. Uno de los mejores personajes del juego. ¡Y ya está! Dragon Rush. Mucha vida azul que pierde. 16. De nuevo aquí. Al combate. Vamos. Esa defensa. ¡Toma! ¡Toma! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Qué presión con Goten! ¡Vaya presión! Está muerto, ¿eh? ¡Pum! Se acabó. Al final. Está igualando esto Gaves, ¿eh? Muy rápido. Muy rápido. Aquí llega el Tien de Aqua. Muy peligroso también. Vamos a ver. ¡Oh! Prefiere al Capitán. Defensa aguantando. Sangre fría y auténtica. Mucha sangre fría. ¡Puto! Ahí llamando a las fuerzas. Ese abarter. Volando. ¿Level 3? Sí. ¡Vámonos! ¡Juguemos al voley! ¡Attack! ¡Bum! ¡Espectacular! Aquí va a Sparking. Aqua. Mucho daño. Quiere recuperarlo. ¡Lo pilla con Superdash! ¡Lo pilla con Superdash! ¡Madre mía! Desde tan alto lo ha confirmado, tío. Desde tan alto lo ha confirmado. Esta gente son unos putos genios. Siete barras, ¿eh? Siete barras. Carga level 1, level 3. ¡Bum! ¡Oh my god! ¡Oh my god! ¡Vaya tela! ¿Cómo se ha quedado el Gotenks de Gaves? Buen techeo ese. Tien, tien. Vamos a ver. Supongo que se lo va a sacar ya. No se lo piensa. A esa vida hay que eliminarla. Presión de Gotenks. Ojo que Gaves todavía tiene Sparking. ¡Oh! Cuidadito. El gritito se lo traga. No sé si lo matará. No. No lo mata. No lo sé. No, creo que no. No. No lo mata. Oh, what the fuck. Pero eso no entra. No sé. ¿Eso entraba? Bueno, el combo en teoría no ha entrado porque le ha salido un azul. Ahí se podía haber recuperado, pero bueno. Solo el capitán, gente. Solo el capitán. Solo el capitán con el tien, con Sparking de Gaves y ese Goten que está medio muerto. Buena defensa. Buena defensa. Aprovechando ahí. Se cambia para poder seguir con la presión. Level 3. ¡Bum! Cuba. Y Cuba y yo. Nada, Cuba contra las cuerdas. Esto puede ser el final, ¿eh? Puede ser el final. Le abre, le abre, le abre, le abre, le abre. Muerto, muerto. Muertísimo, muertísimo. Madre mía, Gaves. Cómo se ha lucido en este vídeo. Increíble. Guau. Gente, volverá. Gaves volverá. Dejad un buen like. Se habéis disfrutado. Apoyad la serie a tope. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Un abrazo.